¡Buenos días! Bueno, son las 8 y 29 y bueno, para mí es todo un logro levantarnos a estas horas porque los peques empiezan a moverse pronto y bueno, los consigo aguantar más o menos hasta estas horas así que bueno, no está nada mal y os quería contar que bueno, vamos a ver si desayunamos tenía hoy una iniciativa mental tengo muchas cosas en la cabeza hoy para hacer y sé que no voy a hacer ni la mitad porque es que es imposible una de ellas que ahora os enseñaré es que hemos, bueno, mis sueños nos han regalado unas plantas, unas plantas que se pueden utilizar en la cocina que es algo que me interesaba y lo que quiero es plantar, o sea, trasplantarlas a un macetero mejor cuestión que tengo que comprar maceteros maceteros, tierra, etcétera, de todo y luego, además, una cosa súper guay que he hecho es este fin de semana me he dedicado a lijar un palé pequeño, había empezado con uno grande, pero al final me he decidido con uno más pequeño y quiero hacer como un jardín vertical hoy no lo voy a terminar, evidentemente, pero bueno, sí que me gustaría a lo mejor comprar unos cuantos materiales que voy a necesitar a todo esto quiero hacer deporte había pensado hacer deporte nada más levantarme sin desayunar pero evidentemente me estoy preparando el desayuno porque es que no puedo, yo no sé porque me pongo de mala leche si no desayuno así que voy a desayunar por otro lado, claro, venimos del pueblo así que la casa está, pues eso, tal que sí pues eso, además, bueno, pues nos vamos a ir unos días de vacaciones y tengo que preparar un montón de cosas porque tenemos que mirar bien los destinos y demás nos vamos con la autocaravana y tenemos que hacer una buena selección de la zona nos han dicho varios sitios, hemos estado mirando también vamos, tenemos que organizar un montón de cosas y pues por si no tuviéramos bastante aquí esta chica cada vez, bueno, pues se sube a más sitios batea más rato llega a todo y más peligro aún, más peligro aún además es una atrevida aquí no sabéis lo que le he visto a esta chica a ver si se lo veis ahí, en el maflote un moratón mira, mira me enseña tu moratón ¿cómo te has hecho eso? yo sí que lo sé esta mañana, como os he dicho, que se sube a todos los sitios ya la ha cambiado esta mañana, ahí en su cuna se ha intentado poner de pie se ha resbalado y se ha dado con el moflete entre los barrotes ¿poco te has hecho? pensaba yo que te habías hecho más digo, ahora dentro de un rato saldrá lo que se ha hecho pues ya ha salido si es que no para ¡no para! me la como bueno, pues llevo unos días dándole vueltas que en mi Instagram lo conté todo porque allí es mucho más directo y me viene genial para desahogarme y recibir ese feedback la vuelta al cole la vuelta al cole con el virus me tiene un poco preocupada no sería agobiada sería preocupada y es que creo que vamos a a tener un montón de contactos o sea, mucha gente yo en mi aula Noah en su aula Iden en su aula muchos niños con sus familias respectivas con sus contactos respectivos y creo que la probabilidad de contagio va a ser enorme por mucho que yo lo haga bien en el cole no tengan contacto con otras aulas etcétera si luego salen al parque y están en contacto con otros niños pues ya me contarás entonces se necesita por parte de los padres una super concienciación para que para que se haga bien ya está de pie ya a todo mira que te caes a todo se pone de pie a todo lo que puede así que bueno pues veremos a ver lo que pasa porque visto lo visto responsabilidad cero concienciación cero y parece que no haya pasado nada y a mi de verdad que me asusta un montón y lo que más le gusta son los juguetes de su tete eh que moradura llevas madre mía madre mía que moratón llevas ay 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 madre mía uchi que haces allá arriba que quédate le es peligroso no no es peligroso es peligroso verdad no no te quiero ir a mi dibujo eide que no hay dibujos ya puestos oye que estás jugando pastelina y que estás haciendo nada que vas a hacer galletas galletas de 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 muy bien ah muy bien galletas de árboles de árboles de navidad si pero porque no tiene luz porque para hacer galletas las galletas no se le ponen luz en mi vida bueno mi última táctica es ponerme a doblar ropa aquí con la peque cierro la puerta y me pongo a a doblar ropa y os prometo que esto es de este fin de semana o sea nos fuimos al pueblo hemos vuelto había una lavadora tendida puse otra con secadora y otra y todo esto es eso así que porque me fui con todo me fui con todo doblado exceptuando esto bueno pues hace un montón que no grabo la pequeña ha dormido una siesta mañanera mientras yo hacía nada ha dormido como 15 minutos no ha dormido más pero bien nada perfecto un poquito para que aguante hasta la hora de dormir la siesta que ahora el horario que llevamos es el horario que nos interesa a nosotros vale es decir ahora mismo no lleva horario de colegio de escuela infantil sino que lleva el horario acoplado a nosotros para poder descansar todos a la vez más o menos entonces se está levantando más tardecitos se está levantando ocho y media una cosa así después hace un a media mañana a veces hay días que ya está decidiendo que no quiere hacerlo como 10 15 minutos 20 minutos una siestetita y después sobre las 3 3 y algo se ha puesto una siesta hasta las 5 una cosa así cuatro y media cinco según el día lo cansada que esté esto nos permite a nosotros dormir también un poquito y genial porque así por lo menos lleva lleva nuestro horario y todos podemos descansar luego cuando ya empiece el cole evidentemente esto no va a ser así y va a tener que acoplarse un poco al horario que lleve en el cole vale aunque el fin de semana yo siempre cuando también lo hice lo cambiaba un poquito para adaptarlo a nuestras necesidades vale y ya está vais a acostumbrar más cosas que os quiero contar bueno ya he hecho la comida y ya me he puesto las zapatillas de deporte porque voy a hacer como 20 minutos de cardio y después de hacer 20 minutos de cardio me ducho y le doy de comer que ya tengo su comida por ahí viene ¿quién viene? ¡osh! ¿quién es este? ¿quién es este? ¿quién es este? ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¿qué? viene pues con este careta determinado luego subiremos ¿vale? Bueno, aquí no, se ha portado fenomenal Ha estado jugando ¿Con qué has jugado tú? Con la casa de Peppa Pig Con los Playmobil Y Eider Ha estado encima de mí En las sesiones de abdominales Encima de mí Qué locura Y luego mientras yo hacía ejercicios De cardio, he hecho 20 de cardio Y 10 de abdominales He tenido que poner ahí Esa silla Porque estaba todo el rato subiéndose al mueble de la tele Ah, pero bueno, ahora se subía ese, daba igual O sea, da igual, luego se subía encima de mí Así que se pone de pie En todo lo que puede y llega, se sube de pie Así que bueno, nada, no pasa nada Voy a ver qué hora es Y así decido Si me puedo pegar una duchita Sí, me voy a poner la trona Le voy a poner una ducha, tengo aquí la comida de Eider He hecho He hecho puré de pollo Y verduras Aquí voy a separar un poquito Porque hoy he hecho El pollo con verduras He puesto aquí un poquito Sin pollo, solo verduras con caldo He puesto un poquito de avena Y un poquito de lentejas Una cucharada Nosotros vamos a comer lentejas Entonces cocidas He puesto aquí unas poquitas Entonces estos son Verduras, caldito del pollo y las verduras Legumbres y avena Y se lo voy a triturar A ver qué tal Y aquí he puesto un poquito Pero sin triturar Voy a dárselo así Tal cual ha salido de hervido A ver si va empezando a... Esto es un poquito de caldo Que me ha sobrado Por si me hace falta ponerle Y estos tres son Los tres de puré de pollo Que me han salido Bueno, niños acostados Papi ya está aquí Y ahora vamos a descansar Un rato Que nos lo merecemos Ya hemos comido La Peques ha comido súper bien El puré que os he enseñado O sea que las lentejas Parece ser que no le han dado reacción Al menos eso parece Veremos a ver Y nada Vamos ahora a relajarnos un rato Estaba buena la comida La ensalada de legumbres Estaba buenísima Nos encanta Así que bueno Pues vamos a... Hemos estado ahí mirando A ver lo que os he comentado Del jardín vertical Ha subido las herramientas A ver si esta tarde Puedo apañar algo Y encuentro lo que necesito Así que luego nos vemos Bueno, pues nos vamos Son las 4 y 20 O una cosa así Eider sigue durmiendo Noa no Y nos vamos Bueno, me voy Me voy a devolver El pantalón que compré Creo que lo visteis en el otro vlog Justamente Pues voy a devolverlo A Carrefour A por unas cuantas cosas Que necesitamos Y al bazar A por maceteros Tierra Y demás para El jardín vertical Y llevo una mochila Súper chula Que me compré Cuando nació Eider Cuando estaba en el hospital Se me rompió la mochila Que llevaba Y con tanta entrada y salida Neonatos Necesitaba una mochila Un bolso mochila Como estos así Tenía uno de todos Muchísimo tiempo Y se me rompió Y al pobrecito Y me compré este Y os lo voy a enseñar Porque es chulísimo Mirad Es un bolso Esta parte es la que va a la espalda Y esta Es la parte de delante Tiene dos bolsillitos Este de aquí Que no es muy hondo Y este que es súper pequeñito Pero que sobra Y donde está el grosso El bolsillo grande Es en la espalda Mirad Está aquí en la espalda Entonces lo llaman Uy Uy Lo llaman antirrobo Porque al llevarlo tú en la espalda Pues es más difícil que te roben Y había con un montón de estampados A mí me encantó este veraniego Y pues nada Bueno pues ya he salido del bazar Y Y he conseguido ya todo Veremos a ver si ahora Las medidas y todo cuadra Menos mal que tengo 15 días para devolver Que no lo sabía He comprado No era como yo quería exactamente O los colores que yo quería exactamente Pero bueno Nos vale Nos vale Así que ahora vamos a la casa Que llevo como una hora y pico Por ahí Y vamos a ver si nos vale todo Y vamos a ponernos a transplantar Con Noah que está deseando Vamos a ver si se aguantan con unas escuadras Después de dejar las flores montañeros Sí, mirad Tenemos aquí Las flores Claro, mira Tenemos aquí la lavanda El orégano Y hay que quitarle las flores El tomillo Y el tomillo limonero Y la albahaca Estas flores hay que quitarlas Porque estas no se comen Se comen solo las hojitas Así que ahora luego Con unas tijeritas Lo cortaremos ¿Vale? Que nos lo ha explicado así La chica de la tienda Con tus herramientas A ver ¿Qué es lo que tienes? Las piezas Ahí tienes piezas Para que no rompa esto Ah, muy bien ¿Y aquí más? ¿Has dejado aquí encima de la cama más? Más el granito Para que A ver Un uno Para apretarlo Ah Para apretarlo Te sale Te sale La piscina esta Ay, tienes que arreglar la piscina No, todavía no Ahora Te llega a asistar Necesito hacer unos agujeros Ah, con eso Sí ¿Cómo se llama eso? Es esto ¿Cómo se llama eso? Es esto Es así Destornillador Destornillador Ahora tengo que apretar Al Buena Pues este ha sido el resultado por ahora Lo hemos enganchado aquí con unas escuadras No sé si se ven por allí Y después pues con alambre duro Lo he puesto así alrededor Los platos los he enganchado con velcro Aunque creo que no van a hacer falta Igual se los quito Porque además mira Se van despegando Entonces es fácil Que Que caigan Luego he hecho otro alambrito aquí Para colgar los materiales Aquí tenemos la regadera Y luego pues esto que he comprado Pues eso es orégano Que le tengo que quitar Estas florecitas Las tengo que quitar Según me ha explicado la chica Esto es tomillo normal Este es tomillo Limonero Y esto es albahaca Y hemos tenido un pequeño trastazo con ella Se nos ha resbalado Entonces creo que ya la he puesto bien No sé yo Y bueno La hemos regado Y no agotea Es que entonces igual quito los platitos Porque creo que igual son más Un trasto Más que Pero bueno Así nos ha quedado este rincancito tan bonito Hemos dejado Pero he hecho mamá después Cuando el mamá ha puesto todas las flores Y luego con la regadera ¿Tú qué has hecho? Se dejó Se ha caído una flor Ay se nos ha caído la albahaca Pero luego la mamá lo ha arreglado ¿Verdad? ¿Por qué se ha caído? Porque Ha sido Ha sido mi culpa Y es que el platito Que había un platito debajo Pues yo lo he movido un poco Y he sacado el El enganche Pero ya lo he puesto bien Ya lo he puesto bien ¿Vale? Ya no se va a caer más Me ha faltado enseñaros la lavanda Que la tengo aquí En un jarón súper grande Para que se haga muy muy grande Y esta como aquí no tengo la regadera El poquito de agua que me queda aquí Voy a poner por aquí Y apañado Listo Yo tengo entendido Que cuando se va al sol Es cuando es la mejor hora Para regar las flores Porque así no las queman Y coge mejor el agua Pero no sé si esto es cierto Luego lo investigaré Ya antes de despedirme Quería enseñaros la nueva rutina Que tengo por la noche Y es la siguiente Es que no sé si os lo conté De Alberto Soler Vi un vídeo suyo Que decía Dedícate dos minutos al día Para ser más feliz Y yo vi el vídeo Porque me gusta mucho Y bueno En esta libreta Que todos los meses Escribo Mis aprendizajes Y cómo van evolucionando Los propósitos que me hice A principio de año En la parte de atrás Por este lado voy haciendo eso Y por la parte de atrás Voy escribiendo dos cosas Que es lo que él dice En este vídeo Y es que al final del día O sea, ahora Tienes que pensar En aquello de lo que Me siento orgullosa Y aquello que me habría gustado Hacer de otra manera Pero él remarca súper bien Que no es lo mejor Ni lo peor Que te ha pasado durante el día Porque eso no depende de ti Pues oye Me siento orgullosa Porque hoy he hecho deporte Por ejemplo Que eso es de lo que yo Y me siento orgullosa Porque he hecho mi tiempo de deporte Y me siento súper orgullosa Porque aunque estaba cansada Lo he hecho Y me siento súper orgullosa Y qué me hubiera gustado Hacer mejor Pues por ejemplo En lugar de merendar Mi leche con un par de galletas Integrales Pues me hubiera gustado Tomar una fruta Por ejemplo Pues esos dos puntos Que necesitan Cinco minutos Para pensar Y escribir A ver Yo no sé si Me está haciendo más feliz O no Lo que sí que Bueno pues hace un poquito Recapacitar Y vas viendo Que van evolucionando Las cosas Que Porque hombre La intención es Que lo que escribas Vaya mejor Pues listo Y ahora Antes de ya Relajarme en el sofá Y demás Otra cosa que hago Es leer un poquito Y ahora me estoy leyendo Este de El gran libro de Lucía Mi pediatra Me está súper encantando Voy ya por aquí Y vamos a ver Que Que me toca hoy Y lo que estoy haciendo También es Subrayar Porque este es un libro No es un libro No es una novela Pues como creo que hay datos Muy importantes Que quiero recordar Voy subrayando Y me encanta Así que bueno Voy a leer Y ya me despido Os mando un beso enorme Muchísimas gracias Por estar un día más ahí Nos vemos muy pronto Por cierto Que se me ha olvidado Deciros Que este es Un vídeo Medio despedido Porque ahora Vamos a estar Un par de semanitas Que no vamos a subir vídeo Vamos a relajarnos Nos vamos de vacaciones Vamos a disfrutar Ya Así que Volveremos A finales de agosto Nos vemos prontito Y ahora sí Ya me despido Muchas gracias Espero estar un día más ahí Y feliz verano Y mucho cuidado Ser muy responsables Y cuidadosos Besitos